Soy Bávaro Huge, la eterna guardiana de los bosques frondosos y los ríos serenos en la mitología eslava. Desde tiempos inmemoriales, he velado por la tierra, cuidando con amor maternal cada rincón de la naturaleza. En el susurro del viento y el murmullo del agua, mi presencia se hace sentir, reconfortando a las criaturas del bosque y a los viajeros que buscan refugio en mi amparo. Como la madre de la naturaleza, mi corazón late al ritmo de la vida que fluye en los arroyos y crece en la sombra de los árboles. Mis brazos se extienden para proteger a todas las criaturas, desde las más pequeñas hasta las más majestuosas, y mi mirada vigilante asegura que la armonía prevalezca en mi reino verde. En los cantos de los pájaros y en el susurro de las hojas, los que me honran pueden sentir mi presencia, ofreciendo protección y guía a aquellos que respetan y aman la naturaleza como yo lo hago.